Los municipios que mejoran su gestión de los residuos sólidos, con el apoyo del proyecto Basura Cero de la Cooperación Sueca, siguen invirtiendo en el mejoramiento de sus servicios. Separar los reciclables no debe ser un trabajo complicado, solo debes contemplar las siguientes recomendaciones. Cuando separes el plástico, fíjate en los siguientes detalles. Botellas o envases con ombligo que contengan un triángulo o un número 1, o la palabra PET, como las botellas de refresco o agua. Las botellas pueden ser transparentes, verdes o cafés. No te olvides sacarle el líquido a las botellas y aplastarlas para que ocupen menos espacio en tu casa. Envases tipo HDPE, con un símbolo de triángulo con un número 2 adentro. Estos envases son de un plástico más duro de los que las botellas de refresco. Los van a encontrar en los bidones de aceite de cocina. Aceite para autos, envases de champú, detergentes, cremas, botellas duras de mayonesa, ketchup y mostaza, canastas para pollo, cajas para refrescos y cerveza, bañadores, baldes, carras de plástico, tuppers y parecidos. Las bolsas de plástico que se pueden reciclar son las bolsas de leche, pilfrut, jugos y agua que tengan el símbolo de reciclaje. También se reciclan las bolsas de nylon, que no tengan líquidos o comida. Las láminas para agro y liberos. Plástico termocontraíble, como las bolsas que se usan para empacar botellas de refresco, vino, etc. Una forma para saber si una bolsa se recicla es haciendo el siguiente ejercicio. Si el plástico se estira, sí se recicla. Los envases desechables en los que se lleva la comida. Los envases de helados. Envolturas de dulces y frituras. Rasuradoras. Lapiceros. Vasos. Platos y cubiertos desechables. Aunque parezcan de plástico, no son reciclables. Si el plástico suena mucho cuando se arruga, no se recicla. Si tienes dudas con algún empaque de plástico, puedes hacer una prueba muy sencilla. Trata de estrujar un envase plástico. Si es difícil estrujarlo, no es reciclable. Si es sencillo, sí lo es. Tomando en cuenta estos consejos, podrás separar correctamente tus residuos y entregarlos los días de recolección diferenciada. Así, tembremos nuestra sucursal del cielo con Basura Cero.